Este men Marca anónima de Kawama verde con una estrella Porque su puta madre Ese es ebrio Estoy ebrio de victoria de poder y de furia El mamá Si, ya se Y ya se feliz con el pelo de Skrillex Es un ambiule wey No te engañes Mismo concepto Arrafado de los lados No te engañes No te engañes No te engañes Así que ponte serio En fin Como muy rica Ya se va a acabar Este men Ya se ahora fue muy rica Que le sacaron los pinches papas Y Si No te engañes 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 Osea es muy buen pedo Don Que le quiere mucho en Guadalajara Pero pues Quiere reventar a medio mundo No de manera literal Sino dentro de Smash Mira Yo estoy muy feliz Porque la gente pide a dos de sus torneos Y nosotros lo tenemos Primer juego Traigan a fuerza a dos y yo Si hijo de su puta madre Intentenlo Yo lo veo cada semana a perros Si Ya pues Primer juego de Grand Finals Vergan intentando What the fuck is happening Que pedo Fox vs Luigi Te fijas que entre mas Pasan los juegos Fox se va haciendo mas gangoso De Millie a Trash Hizo super gangoso De Millie habla bien bonito Y FIRE Y FIRE FIRE Por eso lo agarran los negros Oye ya no parejo Pues es que Uhhh ¿Para que hablas mamadas? PEDER Con el color de Armada Pero Armada no juega Trash Si jugaba Compi De hecho el que creo el meta juego de Diddy Con que empecé 15 fue Elephant FIRE 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 ¿Y por qué Elephant abandonó Trash? Porque le dio asco No es cierto No es cierto Backthrow se va No 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 es cierto No es cierto No es cierto Estaba muy bien Pero pues Bryan no detuvio Vamos si Bryan no agarran comeback Bryan está dando la vuelta Bryan está dando la vuelta Uy Bryan fue paciente para evitar eso Porque eso fue a ver si ya lo juego Vamos a ver Bryan si vuelve sin problemas Más claro que sí Uy El Fmashi se lo llevó Pero tú le ganaste ¿no? Pero tú le ganaste ¿no? En el video que subieron Según yo ganaste ese match Ah El comeback de Link Ya has mejorado mucho tu neutral pero Te veo malcriado por tu mono Por el cloxito ¿Un qué? ¿También? ¿Un OXO? ¿Con quién más allá? Solo? ¿Aquí en la esquina wey? Pero ahora se pone más complicado ¿A qué? Aquí no El OXO está aquí en la esquina wey Acá Por donde llegamos ¿Segundo juego? Grand Finals Ajá Si que te fue bien pasado de verdad Bryan Oh que buena conversión Por parte de Bryan Fue muy desmadre Ese quítate la chinga con el downer Que buen backer Ya has considerado seriamente Lo lleva a la situation Como armada wey Tomar meditación Uh Que buen catch Le dio con ese Un smash y se lleva a la primera stock Yo veo que eso es lo que de pronto atasora Porque Osea tu spacing es bueno Tu neutral es bueno Pero Te veo jugar Bedgar ahí campeando un poquillo A ver si se recupera con el torrento Para sacarlo de ahí Que chill Se recupera Otra vez lo lleva a la situation Yo por eso estoy feliz con ser banco wey Yo no tengo presión Regreso sin problemas Bedgar no reaccionó a su wake up Tienes que mantener tu lugar Down throw Será Vakery Que buen Trade Por parte de Bedgar Bryan siendo muy paciente F-Tilt Ha tenido buen desempeño Intentaba yo creo que salieron mis fire El problema fue porque me puso el mame Especialmente Especialmente En regreso En regreso sin problemas El otro día tuve una plática Con este Uhhh Opti la upper Esa conversión tan asquerosa que tiene Fox Que te deja como con mil años ahí Desde 64 Deja mil años ahí Para que te de el upper Y todavía el upper Te pega En el infierno Pero por que de pronto veo el disrespectajera de gente que ni el caso wey Ni lo conoce Y dice Que le digo wey Es que de pronto veo gente que ni lo conoce wey Ni la han jugado O les pone un averguizo Y disrespectándolo wey Soy top 50 de CDMX Y seguro de ganas Y es como wey no No le vas a ganar wey Osea el vato la arma Es que el problema es que Es que el problema es que Tercer juego en Final Destination Si te sirve de algo a respeto a tu crecimiento como jugador Japs Por que no? Eras un cliente de Oli cabron Oper Oli Oli el garrote Nunca te ganabas? Muy buena conversión por parte de Brian Nunca te ganabas Sposive No lo conoces? Ah Sposive lo esta viendo Era Era un ex garrote No Pero osea De como comenzaste Donde estas ahora Ahora tambien recuerda La otra gente tambien esta intentando mejorar Pero han mejorado mas rapido que nos pasa Vamos que Pedgar Tiene una gran desventaja Perdón ventaja Por mucho porciento Con un Oper Yo creo que se Pueda tomar el primer stock Brian regresa sin problemas Busca Ledge Trump Se equivoco de lado El Rage lo va a matar? Si se lo lleva con el back throw Vemos si Brian puede hacer el comeback Claro que si Uff No le entro Está durmiendo Kurt Tiene una cabezosa wey Yo pensé que estaba bien imbécil No El cabrón piensa bien cabrón Cuando habio pasado de Edgar Backer Backer se lo lleva Si Vamos si Brian aprovecha El porcentaje que le Que genero a Edgar Claro que si Muy buena conversion Uff ese nerf que cancela todo Uff buscaba el Uff Siento Que va el textus Ryan Uff 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 Rayan regresa bien Uff 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 muy buen reed, lo espero demasiado bien, tornado spike y lo consiguió, muy buen, como fue parte de bryant como autentita, sueles presionarte mucho, por ejemplo si yo te llevo un error vemos como un error le puede costar todo el juego a betgar Juego 4 en Smashville oye, si quieres nos están viendo para saludarlos saludos a todos los hijos de la verga, que nos están viendo los amo, besenme mamadón macho, si quieres mimi en trash no porque me voy a perder un turbo mom, hazme un turbo mom vamos que estamos en el mismo porcentaje, ya no ryan recuperándose rápidamente mamadón macho Puffy, eso se volvió high-dack de la semana entre pelea de backers están en el mismo porcentaje, mismas oportunidades Puffy solo jugamos 1 de 3 intento con el upper y casi se va backthrow se lo consiguió, claro que sí porque estaba arriba de la plataforma cerquita al black box lo iguala instantáneamente con un up till upper pero ¿te das cuenta que siempre va a bajar con crossbow shot? si, demasiado no demasiado pero mas o menos si pero lo que puedes darte cuenta puede ser no va por grab y cosas así esperando muy paciente betgar ahora igual el ultralgado hubiera sido una opción excelente porque estaba al lado del coronario no puede ser de grab creo que brian ya no tiene asalto no tiene asalto y el reset veamos si brian consigue tomar veamos si brian cambia como se queda con luigi brian al parecer no cambio veamos a donde se van nada mas me dio la cena así como de la almera me rompió cocorón pues brian sab brian sabrá el esta en grand finals bueno diario eh vargas eh si me vargaseo bueno primer juego del reset empezando quintero con ventaja otra vez quintero oime los traumas ya el edgar los traumas ya como es el unico que usa fox uy no lo alcanzo pero estaba a punto por eso usan correctos y venga oh chavo era grab grab this grab this ay se fue la altura de barfist esta como que me da engañosa no porque es como que el mas alto pero llega en un punto en el que te vas de nada padre quisiera comentar para cuando veas esto ayudarme como coach pero pero no puedo porque se te asustará pero si algo te puedo decir es que se te va por gramos si lo habis visto yo si he visto varios pero muy rara vez por eso por eso o sea uff intento con el osmash nomas me meto el humo a la boca me sale re culero en esos momentos eehh vamos brian que busca el pivot backer y lo puso en una situación demasiado incómoda brian vuelve upper busca pero no esta muy apartado backer que buen trade brian queda vivo wow impresionante pero no tenia asalto no tenia asalto no tenia asalto verdad wow machez como dios no aunque machez como dios se va a tomar todo derecho ya se va a tomar todo derecho se va a tomar todo derecho segundo juego si esta chida la friendzone el lugar el lugar aqui por la minerva esta chido suena bonito la zona de los amigos ajaa no no quedo muy puniciable uy ese dash attack creo que fue mis input fair eftrow por todos por todos ustedes agresivos siempre ahi fíjate yo creo que podrias hacer uuuu el rey lo espero muy bien de la manera andale perro muchos le dicen la la del proctologo a la gata dicen la del proctologo a la gata dicen la del proctologo brian teniendo ventaja ahi 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 el jayris con sus cosas se le extrañaba al vato ah ah esperemos venga mas seguido ahi 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 y brian lo consigue eso bien ahi brian con un esfuerzo shoryu es una lita mas casi acabo en shoryu di que he visto muy pocas veces a brian estar el shoryu osea no solamente hoy sino muy rara vez es como que una opcion que le da como de repente es como de shoryu y los atina muy rara vez cuando los falla milagros milagros si yo se porque te quedas super punishable pero te digo que muy rara vez brian los falla nunca los falla no mas puedes cambiar el score estan igualitos ahorita puedes cambiar el score el score el score van 1 a 1 ah ok van 1 a 1 pero pues nadie esta en el broadcast ahorita yo me encargo por favor vuelvo en un segundo estos oficiales de stream de comida para que hay una el salida si a huevo si a huevo si ahi le es valdón amigos la verdad eso es como club ryan cerrarmente tengo la conciencia que llevan este match ¿A mí me parece que tiene mejor matchup Bowser que Luigi vs Fox? ¿Eh? Son bastante rápidas Por ejemplo, aquí está la Tierra de Arnax y la Siga de Misa y está dentro de los 5 metros de la red ¿Aquí sale saliendo? Creo que no estoy muy seguro realmente Y es que también otra ventaja es que, bueno Si Luigi te atrapa con los Teal, te atrapa con un Grab o te saca de la plataforma haciendo Fox Está bastante peligro, pero Bedgar está jugando de una manera bien rara Está jugando muy safe y seguro Digo, bueno, es lo mismo Está jugando muy safe y variado O sea, muy inteligente No está haciendo sus movimientos aleatorios a los random De hecho, yo lo veo muy hiper agresivo de este match No lo he visto en un gap de centro Ya los matches O sea, generalmente está yendo por T2F Como... Sight, Sight, Bagger Está yendo más o menos de la velocidad Sí De hecho está haciendo por la opción segura Para Fox de atacarlo por abajo Y siempre, si te fijas, Bedgar Está buscando eso Y mientras Levita Te está castigando con los Teal Sí Y los AirJorge que hagas Sí, la verdad es que es muy bueno para su pesería No, es un trampa Es un trampa Esto podría ser la última match de la noche Si es que... Brayan no, dale Si es que Brayan da el comeback Una parte de mí lo deseaba Porque hay que irme a mi casita Pero es que es chido Tío Ojalá Brayan Creo que todos nos queremos ir a la casita Porque es un martes Ándale Mañana hay que... No está como nada Afortunadamente yo no vivo tan lejos Pero bueno Sí, ya lo resetearon Sí, ya lo resetearon Bastante bien Y... Por Dashata Mucho por Dashata Para Roper Porque es... Es lo safe de Fox Pues sí, sí Y de hecho es una de las pocas maneras de llegar muy seguro a Luigi Y lo está mostrando De hecho Desde Milly Es el más grande de Croson Con Mark Por ejemplo No puede hacerse... No, no puede También... También lo que como viste ahorita Brayan Lo que va a buscar es que Fox se ponga encima Porque Fox no tiene tampoco mucho... Muchas opciones estando arriba de Luigi Sí Le puede pegar Shield Grab O puede ser el cabezado como ahorita vemos Y parece que lo va a guimpear Los offes también Ah, muy bien Me gusta muchísimo Rekord Luigi en este juego Como se vuelve desde donde quiera Pero tienes que guardarte ese brinco hasta toda la vida Sí Lo tienes que guardar O sea Tiene buen regreso Horizontal Digo... Horizontal Pero vertical no O sea Tornadito Más bien los regresos del Luigi son muy lineales No son nada diagonales Y ahí tienes que explotarlo Ah, maestro Esa fue la loca Ah, que triste ¿Qué fue eso? Ah, se clavó Yo cuando vi eso GG Sí Fui mal Fui mal Fui mal Fui mal Fui mal Fui mal Fui mal